Música 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 . Música 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 Y contra Star LATY El Ststerreich Música 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 el rato técnico Zumbra Estreira Zumbi y complementa la tercia técnica Fibra Vamos con nuestra contienda semifinal el regreso de Boomerang aquí al Alcón Galáctico en frente Síndrome Stryker y Chico Malo para hacerle el frente a estos tres grandes técnicos Estrella 2000 ya Boomerang reencontrarse en el ring junto con Sombra de Dragón esta tercia quedará mucho de qué hablar Nos falta una pieza para completar la naranja mecánica de aquellos campeones de tríos de la extinta Arena Toluca y es Fuego Junior pero tenemos a buena parte de esa tercia que son Estrella 2000 y Boomerang vamos a ver Chico Malo en contra de Boomerang así es el que recibe el relevo de síndrome pero pero quiere estrella 2000 no quiere nada con Boomerang quiere estrella 2000 así que rápidamente los que iniciarán siempre la acción será Boomerang y síndrome se dan la mano como caballeros que son y así de esta manera le dice que no que no le de la mano le dice que no le dice que no le dice que no y así vamos a comenzar las secciones ahí Mr. Kong dándole la mano a síndrome vaya manera de empezar esta contienda ahí la choca simplemente Boomerang que anduvo allá por Estados Unidos haciendo pareja con el hijo del santo el año pasado a finales del año pasado desde agosto anduvo para allá así es de esta manera inician las acciones el derribo el enganche y se lo llevó haciendo de los costados así de esta manera se lo está llevando Boomerang síndrome otra otra pide la gente y dice ahí síndrome que lo jaló de la tapa vamos a ver de qué lado salen victoriosos si de los técnicos o de los rodos pero está dividida la visión unos gritan Boomerang otro síndrome yo soy de esta manera el derribo y el enganche por las el va levantando así de esta manera y el enganche se lo lleva solo de los costados y otra vez ahí en guardia se pone Boomerang una más una más le pide el referee el golpe la boca del estómago se lo lleva con este paquetito enganche uno dos solamente dos el conteo de Mr. Kong no se llevó el conteo más rápido se lo lleva así con el enganche y es uno de los costados rápidamente de Boomerang a síndrome y así termina este relevo y ahora el que lo tomará será al parecer Stryker y el que hará frente será Sombra de Dragón a Sombra de Dragón luciendo como gladiador técnico esta noche de lucha libre ULPEM la primera de 2024 y ahí tenemos el frente a frente entre Sombra de Dragón y el chico malo que se están viendo las caras y se están yendo con todo ahí los tenemos el enganche por parte de Sombra lo tiene bien amarrado lo tiene bien trenzado Chico Malo vamos a ver ahí ahora con ese 4 al brazo hacia la espalda y viene el enganche con esa yehuita por parte de este hombre que es Sombra de Dragón ahí vemos la queja por parte de Chico Malo que dice que le jalaron la máscara ahora vamos a ver de nuevo el castigo ahora por parte de Sombra lo tiene se dan vueltas regiletean y dejaron fuera de combate a Sombra no a Chico Malo perdón ustedes perdonen la confusión pero es que estamos viendo para todos lados hay actividad luchística aquí vemos ahora a Chico Malo el de River se lo lleva y responde Sombra de Dragón uno dos dos solamente es lo que cuenta este hombre Mr. Kong el referi de esta noche que está engalanando esta contienda de leyendas tal vez el más joven de estas leyendas es Sombra de Dragón pero si llegó a participar dentro de la hoy extinta arena Toluca ahí vemos a Sombra de Dragón en contra de Chico Malo Chico Malo que pues se lo lleva con este enganche todos prácticamente se conocen a la perfección se conocen de memoria han entrenado juntos han luchado juntos se han visto las caras en incontables veces ahí vemos ahora a Sombra de Dragón castigando pide a otro respetable el público el público pidiendo y apoyando a sus favoritos que parece esta noche son los técnicos son estas grandes leyendas y el grito de apoyo que pide Boomerang y Sombra de Dragón ahí también pidiendo el apoyo del respetable responden los que han venido a apoyar a los técnicos y ahí está el grito de apoyo precisamente para Sombra de Dragón atípico verlo en esta condición de técnico a Sombra de Dragón y habíamos visto a Sombra de Dragón como rudo solamente esta primera caída está siendo de estudio está siendo para medirse nos están regalando una lucha clásica que es lo que esperábamos esta noche sobre todo para esta contienda y recordemos también el adiós de una gran estrella de la lucha libre toluqueña resplandor y se va por la puerta grande recordemos que le ganó la cabellera a su hijo hace unos meses lucha que ustedes podrán ver aquí en lucha libre entre nosotros ahí tiene el castigo este que Sombra de Dragón revierte esa bandera que bandera mucha fuerza debe tener en el abdomen para aplicar este movimiento también Sombra de Dragón lo tiene con una tabla marina lo quiere rendir no se ve y está ingresando sí no me este hombre que habíamos visto en las últimas funciones por el bando de los técnicos y hoy regresa a lo que mejor le va al bando de los rubos y mientras tanto ahí tenemos a Chico Malo aún en contra de Sombra de Dragón lo toma con esa yeguita lo tiene a su merced y va a entrar de nuevo síndrome y Boomerang y Estrella 2000 se quejan reclaman todo y ahí vamos a Chico Malo corriendo prácticamente del encordado a este que es Boomerang de nuevo ahí vemos el castigo ahora por parte de Sombra de Dragón el rebote en cuerdas esa tres cuartos que nos están aplicando rebote no desaplica doble raquetazo para síndrome y también para Stryker vamos a ver en que decanta la primera caída esta noche Mr. Kong ingresa Estrella 2000 en contra de Stryker también otra lucha otra contienda que es clásica Estrella 2000 y Stryker ya derribó a Stryker Estrella se queja que le tomaron la máscara y de nuevo iban por la toma de referee coach tiga de esta manera Estrella 2000 a Stryker una vez más se van a medir y ahora le aplica esto Stryker doble castigo para Estrella 2000 y el grito de apoyo que es para el técnico el hombre que vimos también gladiar contra grandes luchadores en la hoy extinta arena todo lo que ahí se pone en pose de batalla el gran Estrella 2000 esta noche enfundado en ese clásico equipo verde con vivos en dorado y rojo ahí vemos ahora Estrella 2000 que es derribado por parte de Stryker lo tiene se lo va a llevar reviente bien Estrella 2000 ahí castigando a Stryker va a volar le gusta volar no 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 simple y sencillamente se mide el espacio en donde quedó Stryker que también es un luchadorazo hoy tenemos lucha de gala porque también en la contienda super estelar tendremos a los gallos tapados de esta manera ingresa es boomerang contra síndrome y el grito de boomerang 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 ahí está boomerang en contra de síndrome boomerang 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 el enganche y el derribación de los costados el golpe de taco por parte de síndrome rebote en cuerdas la vuelta del mundo de la quebradora así por parte de boomerang de esta manera se lo está llevando este hombre otra vuelta al mundo de la quebradora y ahí lo tiene lo castiga parece que se está rindiendo se está rindiendo el caso es hombre de dragón la planchita hacia Stryker se la lleva se lo... lo está llevando aquí con Argentina Buzon señores y señores se está rindiendo la primera caída se está rindiendo y los técnicos se está llevando la primera primera caída que manera que manera de combinarse que manera de llevarse esta primera caída de nuestra lucha semifinal los técnicos Estrella 2000 boomerang y sombra de dragón haciéndole los honores a tres rugos también de gran calidad de gran rodaje en los encordados nacionales y del Estado de México de Toluca leyendas toluqueñas esta noche aquí tenemos a Stryker discutiendo también con la gente señoras y señores en cualquier momento iniciará la segunda caída la segunda caída la segunda caída ya estaba haciendo el conteo de arriba aquí tenemos el sombra con el grito de técnicos técnicos también en la temporada dos mil veintitrés y ahí vemos la sombra del dragón en contra de Chico Malo con esa por parte de Chico Malo lo tenía encandado viene el rebote en cuerdas de parte del nudo y la fortaleza el poder está de su lado uno más un derribe más por parte de este que es Chico Malo de nuevo rebote en cuerdas pero ahora revierte el sombra del dragón en dos ocasiones el grito de técnicos y el raquetazo para dejarlo sentado aplacarlo porque de repente se nos altera ese dragóncito así es así de esta manera va está recibiendo a Chico Malo ahí está en la esquina ruda y luego así de esta manera va hacia la esquina técnica busca alturas sombra del dragón le bloquea ahí el golpe solo ahí va a decir la engancha hacia fuera del cuadrilátero va a amenazar con volar allá va Sombra y solamente queda en la amenaza de cierta manera está terminando su relevo Sombra del dragón el que ingresa ahora es Estrella 2000 el profesor Estrella 2000 está entrando a hacerle frente a Stryker que ya le dijo que este año viene por su máscara el 2023 fue una lesión no se presentó durante gran parte del año Stryker pero al final se presentó y en las funciones que estuvo retó Estrella 2000 el enganchillo de arriba por el porte de Estrella 2000 casi se lo quita de esta manera lo lleva hacia fuera del cuadrilátero ahí Estrella 2000 Stryker y ahora el que ingresa es Boomerang para hacerle frente al síndrome entrega a relevo Estrella 2000 a Boomerang que va en contra del síndrome van a ah no ya hicieron el dos contra uno estos dos rufianes que son síndrome y el chico malo ahí castigando ahora a este que es Boomerang y ya se vaciaron las bancas con el béisbol ahora están los seis gladiadores dentro del encordado ahí tenemos a Estrella 2000 en contra del chico malo y síndrome con ese castigo y ahora vemos a síndrome en contra de sombra de dragón ya lo sacaron lo echaron para afuera del encordado del otro lado ahí síndrome también llevándose a Boomerang y el castigo para el luchador técnico tenemos tenemos a Estrella castigado por este que es Stryker cada vez más rodo cada vez más fuerte cada vez con más castigos nuevos diferentes actualizando el castigo con la cuerda se está rindiendo Boomerang al fondo del encordado del otro lado ahí viene Estrella 2000 en contra del chico malo lo lleva a las alturas lo va a castigar un cangrejo no es un castigo ahí al más por el estilo del chico malo haciendo de las suyas este rudo y la segunda va a ser para los malosos así es la segunda caída va a ser para los rudos con sombras de legón allá lo levanta así de esta manera chico malo el azotón por parte y luego así con esto resultó así de esta manera el contenedor el contenedor el contenedor ahora sí los rudos son los ganadores de esta segunda caída esta segunda caída el bando de los rudos vaya manera express vaya manera en la que los rudos se han llevado a esta segunda caída ahí tenemos a Stryker a chico malo y a síndrome ganar la segunda caída tenemos una más que será la definitiva y a ver quién será el ganador no se pierdan porque también tenemos el homenaje para el señor resplandor que también hoy le dice adiós a la lucha libre a el halcón galáctico le dice adiós a toda la gente que lo ha venido a apoyar y que lo ha apoyado a lo largo de su carrera de 43 años como luchador profesional el gran resplandor esta noche diciéndole adiós a la lucha libre mientras tanto esta contienda nos está dejando grandes emociones y pueden salir muy buenas rivalidades también de esta contienda ahí le grita técnicos técnicos que pide el señor boomerang ahí está también el grito viene boomerang ahí ahí vamos a la tercera caída comenzamos comenzamos nuestra tercera tercera caída vamos con la tercera para llevarse esta contienda el que va a tomar el relevo es boomerang el grito de boomerang boomerang y así el golpe la patada por parte de síndrome con el candado al cuello el rebate en cuerdas el saldo por parte de síndrome y luego así el golpe de taco por parte de síndrome que saca hacia uno de los costados a boomerang otro golpe más allá va el rebate en cuerdas la pasada la pasada hacia esta manera hacia síndrome otra, otra dice la gente el enganche y la pasada una más se lo lleva así con la carocha y ahí se queja síndrome da un foul el cual no hay es un punto es un punto un cuitísimo y aparte no un punto es 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 un punto y así de esta manera quejándose da un foul que no hay y ahí se rueda y ya va hacia afuera del cuadrilatro ahí tenemos el ingreso ahora por parte de que va a ser sombra de dragón ingresa sombra de dragón en contra de striker ahora sí los vemos que bueno se metió también un chico malo que no sé qué haga ahora dentro del cordado si el el relevo fue para striker no para él ahí vemos a estos gladiadores striker y sombra de dragón se van a dar la mano dice que no se arrepiente vamos a ver en qué termina también esta tercera caída que es la que define la contienda el rebote en cuerdas por parte sombra de dragón los tres cuartos de nuevo el rebote en cuerdas se lo va a llevar con un engache este que es striker lo deja tendido sobre el encornado ingresa rápidamente síndrome utilizando a los dos gladiadores ahí se deshace de ellos sombra de dragón es el doble lazo para castigar a este que es chico malo ahora el choque entre rudos síndrome que también ahí la quebradora ha vuelto al mundo voy a manera de llevárselo de castigarlo y de limpiar el encornado por parte de sombra de dragón y ahora quien va a ingresar es boomerang el hombre que ha andado rondando por todo el mundo y ha tenido como pareja nada más y nada menos que al hijo del santo ustedes lo han podido ver aquí en algunas imágenes que nos ha compartido de esa experiencia con martinez entertainment en algún momento esperamos que también seamos invitados invitados a esa gira que hace boomerang a la zona de texas hay el castigo de nuevo ese arraquetazo y vaya que tiene la mano pesada este boomerang le revira síndrome va a responder ahora boomerang y se dan y el toma y daca está sabroso son los dos que se ven en gran condición también para este contienda bueno sombra de dragón y también por ahí striker que como bien decía regresa con todo después de esa lesión sufrida hace casi dos años recordamos lo que le pasaba una lesión en el tobillo en el talón de aquiles y ahora viene boomerang que es lo que va a ser salida de bandera por parte de estrella 2000 las dobles patadas para síndrome va a las alturas hombre de dragón va a volar y ahí el castigo con esta de esta manera la planchita va hacia arriba ahora también boomerang que le gusta le encanta le fascina a volar está en la tercera se acerca striker quien va a ser el que va a recibir a boomerang no se arrepintieron nadie quiso nadie quiso recibir la plancha de este gran maestro y ahora vienen los toros la plancha doble por parte del experimentado el gladiador nacido en sitaco de michoacán pero ya con muchísimos muchísimos años en la ciudad de toluca y aquí vienen los tres se los va a llevar estrella 2000 el impacto mayor se lo llevó síndrome los tienen a su merced ahí va boomerang con esa plancha en cortito repite estrella 2000 y también camina sobre de ellos este que es sombra de dragón les repite la dosis va a contar hasta tres no dicen que no se que todavía no que no quieren que se acabe y ahí está boomerang estrella 2000 y sombra de dragón que manera de ganar la lucha dos tres señores y señores es para los técnicos la lucha así de esta manera el malo de los técnicos se han llevado se han llevado el triunfo a su casa con el regreso de boomerang a la con que manera de llevarse la contienda a estos tres gladiadores regalándonos lo que todos sabemos y no se despeguen que viene un momento muy muy especial pero no se despeguen no se despeguen